¡Allo mío! Tengo que verla ahora mismo, ¡ay, quiero verla! 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 Tengo que verla, 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 ¡ay, quiero verla! Mi alma yo quiero verla, ahora mismo ay quiero verla Esa mujer no sabe, todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego, con politas mis espinas Esa mujer desorganiza, toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que prende el bondiguito de mi alma Yo quiero verla, ahora mismo ay quiero verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!